A un pastor del rebaño maltratado que injusticias y pesares conoció este canto, el recuerdo más sincero de tus hijos, Monseñor Bogarín. Rigoroso, pensativo, sonriente en la lucha era tu arma una oración este pueblo emocionado y recuerda tu entrega al compromiso hombre fiel un pastor, un obispo, un hombre bueno si has soñado sea tu patria la mejor hoy vivimos al conjuro hermanados los anhelos que tu alma proclamó una fuente inagotable de saberes ver tus obras me produce admiración como antaño se reaviva en mi memoria tus consejos, tu aliento, su bendición testimonio a este canto agradecido por brindarle a este pueblo tanto amor como hermano de Jesús que dio su vida en la cruz con su lección por siempre amar un pastor, un obispo, un obispo, un hombre bueno si has soñado sea tu patria la mejor hoy vivimos al conjuro hermanados los anhelos que tu alma proclamó